El presidente del Congreso Nacional, Luis Redondo, respondió de manera contundente a las diputadas Claudia Ramírez y su yapa Figueroa, quienes llevaron pancartas durante la entonación del himno nacional en la sesión de este miércoles. Redondo expresó, estoy de acuerdo que traigan pancartas, pero no cuando se entonan las notas del himno nacional, es como que yo dijera en medio de este que aquellos que ganan hasta tres y cuatro sueldos en salud renunciarán. A pesar de la advertencia, las diputadas avanzaron con su banner hacia el frente del recinto, recibiendo aplausos por su valentía por parte de la oposición. Me pongo a poner rótulos aquí cuando se entone el himno diciendo que las personas que pidieron permiso para que se les pague durante la pandemia sin ir a trabajar a la universidad, no debería ser diputado, imagínense que pongo eso yo, o que pongo un rótulo durante el sentón el himno diciendo, las personas que tienen tres, cuatro sueldos deberían de dar la oportunidad al montón de doctores que están allá abajo. O sea, eso no se vale durante el himno. No es, todos tienen derecho a poder decir lo que quieran, pero no durante, se está cantando el himno nacional. Vámonos por dictamen. El siguiente dictamen se discute en su primer debate. Los suscritos miembros de la Comisión Ordinaria de Legislación y Asuntos Constitucionales nombrados por el presidente del Congreso Nacional para emitir dictamen con relación al proyecto de decreto presentado a consideración de pleno por el honorable comercija Harry Dixon Herrera La ex embajadora de Canadá, Beatriz Valle, calificó la gestión de Luis Redondo como la peor gestión que ha tenido algún presidente del Congreso. ¿Cómo ha visto la gestión de Redondo? Es la peor gestión que ha tenido algún presidente del Congreso desde que yo nací, desde que yo conozco. No hemos conocido a un peor presidente del Congreso que Luis Redondo. ¿Tanto así? Recuérdeme de alguno peor. No, yo no estoy opinando, está opinando usted. Ni Micheleti era peor. Micheleti manejaba bien el Congreso, o sea, él lo manejaba. El mismo Mauricio Oliva, ponía orden y mantenía las formas además. ¿Quiere decir que Redondo no lo maneja él? Pobrecito Luis. Pobrecito Luis, ¿por qué? Porque mire, con todo lo que pasó, él va a ser el primerito al que van a acusar. Ya va a ver. A la vaca más flaca es a la que se le pegan las pulgas. En este caso el señor presidente pues no es flaco, pero sí es la vaca más flaca del dicho. Ya va a ver lo que estoy diciendo. ¿Quién lo va a acusar y de qué? Y no es el presidente ilegal del Congreso y sigue siendo ilegal. El resto de la Junta Directiva ya no es ilegal. Pero Luis Redondo sigue siendo ilegal. ¿Y quién lo va a acusar? Podríamos darnos todos. O lo podrían tirar ellos mismos. Usted sabe que siempre hay chivo. Expiatorio. Por su parte, la bancada del Partido Nacional reafirmó su compromiso con las bases del Magisterio, asegurando que apoyarán la ley del imprema, siempre que las bases lo consideren pertinente, según palabras del diputado Tomy Zambrano. Muchas gracias. Muchas gracias. ¡Mira el país interior! Buenas tardes. Y de presiones a todas las maestras y maestros de Honduras ayer en su día. Sé que no es hoy. También sé el sacrificio que andan haciendo cada uno de ustedes. Porque saludé a varios cuando entramos al parqueo y mire maestros de diferentes departamentos del país. Y por supuesto saludar en primer lugar a los maestros de Valle que andan por acá. Son ustedes de los demás departamentos. Hoy, en nombre de la bancada del Partido Nacional, que somos 43 diputados, portentarios, 43 diputados y diputados supremos. 43, ¿cuánto ven es en sí? 43 diputados que venimos aquí a darle la cara al Magisterio. A la base del Magisterio, no a la dirigencia maritana. Y si le tenemos a decir algo antes de que quieran escuchar nuestro compromiso. Somos, la mayoría de los que están aquí, habemos muchos hijos de maestros también. Hay maestros en esta bancada también. Y tengo que reconocer que al Magisterio, escuchen bien, a ustedes les han fallado gobiernos liberales, les han fallado gobiernos nuestros del Partido Nacional y les falló este gobierno de libre también. Y eso nos lleva a los políticos que estamos hoy en el Congreso, a los que miran aquí al frente, a no volvernos a equivocar. A no aprobar ninguna ley que atropegue sus derechos. Y que atropegue a su familia. Y que le volvere ese derecho que usted tiene de jubilarse, de su pensión, de su dinero y se retire dignamente, cuando ya cumpla, le da dignas para poderse retirar. Por eso la bancada del Partido Nacional aquí no viene a decirles, baja, como dice la vida bancada. Venimos a decirle al Magisterio. Y no solo al Magisterio que está aquí, sino al Magisterio de Ungula que está representado a través de los maestros que vinieron acá. Los 43 votos de la bancada del Partido Nacional, la única ley, las únicas reformas que va a aprobar son las que nos va a decir la base del Magisterio. Y les pido, y sí les pido como consejo, cómo funciona el Congreso. Aquí hay representación de todos los departamentos, ya lo que sonaron. Designen por departamento un representante de la base magisterial. Para que ese representante de la base por departamento sea el que tenga comunicación con la bancada. Que sea el que nos va a estar dando la información. Que sea el que nos va a estar dando la sugerencia. Que nos dé las propuestas y que nos diga al final cuando esté un dictamen. Y nos digan, y nos den un verte si aprobamos o no aprobamos esa reforma en el principio. Ese es el compromiso que debemos hacer con ustedes. Y sí les digo, si les fallaron los partidos políticos o les fallamos en el pasado, a partir de hoy, esta bancada del Partido Nacional no les va a fallar y les va a cumplir. No estamos teniendo la respuesta. El diputado del Partido Nacional, Tommy Zambrano, encendió las redes sociales hoy al advertir sobre la convocatoria de un Pleno del Poder Judicial para este viernes, con la ausencia de nueve magistrados propietarios. Zambrano aseguró que se busca legalizar un pacto de impunidad para perdonar delitos de corrupción de funcionarios cercanos a Manuel Zelaya, e inhabilitar a la oposición política del Partido Nacional y Liberal, con respecto a sus diputados del periodo 2010 a 2014. Exige que la presidenta de la Corte suspenda el Pleno hasta contar con la mayoría presente. Como es de costumbre en el Gobierno de Libre, esta semana se encienden las alertas, las alarmas desde el Poder Judicial. Se han encendido por la convocatoria que se está realizando a Pleno de la Corte Suprema de Justicia este próximo viernes, y en el Pleno que va a existir ausencia de nueve magistrados propietarios. Cinco de ellos conocieron en la Sala de lo Constitucional, tres están de viaje, uno está enfermo. Y lo más grave de esto son los dos temas trascendentales que quieren aprobar en Pleno mediante un fallo. El primero, Libre quiere que se avale y quede legalizado el pacto de impunidad que le perdonó los delitos de corrupción a todos los funcionarios del Gobierno de Manuel Zelaya Rosales. Y el segundo, quieren declarar inconstitucional el tema de sedes, ya que desde el Congreso no tuvieron la voluntad política de llevar a cabo las denogaciones constitucionales. Pero lo grave de esto es que Libre está utilizando estos discursos para inhabilitar a la oposición política del Partido Liberal y Partido Nacional, diputados que formaron parte en el Congreso 2010-2014. Ya que Libre no tiene opción alguna de ganar la próxima elección, está buscando el Plan Venezuela para inhabilitar, callar y silenciar a toda la oposición política. Le pedimos a la presidencia de la Corte, siendo sensata, apegada a la ley y por Honduras, este Pleno lo tiene que suspender hasta que estén presentes la mayoría de magistrados propietarios. El portavoz de la Corte Suprema de Justicia, Melvin Duarte, confirmó que el próximo 20 de septiembre, el Pleno de Magistrados discutirá temas clave como la sede y expedientes de amnistías. A partir de las 8 de la mañana, 6 magistrados permanentes formarán parte de esta sesión. No saben ustedes que las decisiones van al Pleno de Corte Suprema de Justicia y que esa integración o estos magistrados que conocieron en sala cuando las decisiones son de esta manera no pueden conocer en el Pleno. Eso cambió en el país y en ese sentido entonces los cinco miembros de la Sala Constitucional deben ser sustituidos por los magistrados integrantes permanentes. Lamentablemente hay dos magistrados igualmente que se encuentran mal de salud, magistrado Roy Pineda y magistrado Milton Jiménez Puerto, que desde hace ya algún tiempo está muy mal y están en proceso de recuperación. Tenemos a una magistrada igualmente que está fuera del país. Entonces se llama a integrar a los otros profesionales que yo les he mencionado para completar y ellos han sido parte de diferentes plenos. Les ha caracterizado un profesionalismo de muchos años dentro de este poder del Estado y ellos harán su propia valoración, una valoración objetiva y desde el punto de vista jurídico. ¿Este pleno cuáles son los temas torales que estarían tocando? Pues de acuerdo a la convocatoria entendemos que se ha convocado bajo la agenda de lo que tiene que ver con las sedes, igualmente con expedientes de amnistía y algunos expedientes de carácter jurídico. ¿Y hacia ahí fue orientada esta reunión de hoy por el fiscal? ¿Perdón? ¿Hacia ahí fue orientada esta reunión de hoy por el fiscal? No, una cosa no tiene que ver con la otra. Hay situaciones que se deben hablar entre las instituciones y fue una visita programada por el fiscal y coordinada con la magistrada presidenta desde el Poder del Estado e involucra diferentes temas en que las instituciones tienen que elaborar de manera conjunta, así como sus equipos de trabajo. Bueno, entonces en total los cinco es el Constitucional, los dos que están y apuntan los estudiantes que están para deparirse. Diez. Pues yo no tengo en este momento, compañero, el número exacto. En verdad, sí le puedo referir que los seis magistrados integrantes permanentes deben formar parte del pleno, dada la ausencia. Igualmente la no comparecencia dentro de este pleno de la Sala Constitucional por las razones que hemos explicado antes y por el procedimiento que en este momento está vigente en el país, ya que las decisiones de las salas sus magistrados no pueden conocer en el pleno de magistrados de Suprema Corte. Y la convocatoria de al menos tres magistrados de la lista de los 45 que elaboran al Poder Judicial y que tienen muchos años de elaborar en este Poder del Estado en diversas materias, que son los que le puedo referir que han sido convocados al pleno. De haber algún otro más, pues con toda transparencia nosotros podemos informar. En ese sentido no hay ningún tipo de sombra, no hay ninguna reticencia ni limitación de este Poder del Estado para poder informar, ya que se tiene la convicción de que son profesionales destacados y que se han destacado precisamente por sus valoraciones independientes y muy bien argumentadas dentro de este Poder del Estado. El licenciado Melvin Duarte nos detalla sobre este particular. En efecto, en relación a esta convocatoria, hasta este momento sigue vigente, no hay hasta esta hora ninguna instrucción en contrario. Por lo tanto, esperamos que el pleno se realice el día viernes próximo, tal como ha sido convocado con los temas que usted ya mencionó. Hay también una situación muy particular en cuanto a la instalación de este pleno y es que hay tres magistrados que se encuentran fuera del país. Una de ellas, la magistrada de Nochoa, ha solicitado ser partícipe a través de Zoom y alegando de que también hay sobre este pleno cierta inconformidad porque estarán integrándose magistrados suplentes o integrantes como se le den un nuestro. Sí, mire, en relación a este tema siempre es y es muy importante aclarar ante la ciudadanía que el pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia no puede detener su labor en relación a la ausencia de algunos de los magistrados. Igualmente, creo que es una falta de respeto hasta cierto punto referirse de manera negativa y peyorativa a la integración de otros profesionales del derecho que ya el mismo sistema contempla para poder solventar y resolver los expedientes que han sido sometidos a la discusión del pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Ya la normativa establece que, y lo que ha sido aplicado en esta presente administración, que habiendo un equipo de magistrados integrantes permanentes, ellos toman el lugar de los magistrados que por alguna razón se encuentran ausentes y que no pueden asistir a este pleno de magistrados de Corte Suprema de Justicia. Y ya los conocemos a todos, han estado actuando en diferentes plenos. El abogado José Ricardo Pineda, Marmin Rigoberto Espinal Pinel, Felipe Espirlainez, Aida Patricia Martínez Linares, Luis Alonso Discoa, Marta Delia Marino, son los seis integrantes, magistrados integrantes permanentes que fueron nombrados, ya que había un señalamiento con el procedimiento que había antes, que era dependencia específicamente del presidente de la Corte nombrar a magistrados de la Corte Suprema de Justicia. Eso se señaló a magistrados integrantes para el pleno de Corte Suprema de Justicia. Eso fue señalado de manera negativa. Por eso los integrantes permanentes toman esta suplencia. Asimismo, han sido convocados otros magistrados que fueron parte de la lista de 45 que elabora en este poder del Estado. Y les cito algunos de ellos que ya recibieron su convocatoria, el magistrado Manuel Calix, Malcom Guzmán, Rosana Morales, que ya anteriormente han participado así en otros plenos. Hay funcionarios de los que les he mencionado que tienen casi 30 años de trabajar en el Poder Judicial con una amplia experiencia. Por lo tanto, me parece que es una falta de respeto tratarlos como gente que nadie la conoce y que no tiene experiencia para abordar este tipo de temática. En ese sentido, entonces, en relación a lo que usted me preguntaba sobre la notificación o petición que fue presentada por uno de los magistrados, ya eso se encuentra en el escritorio de la magistrada presidenta y ella lo va a resolver en el transcurso de las próximas horas y dará su respuesta, ya que ella se coordina y preside el pleno de magistrados. Si la decisión será tomada por ella en las próximas horas, si de alguna manera con un mecanismo técnico se le integra o igualmente queda algún magistrado de corte de apelaciones o los magistrados integrantes permanentes para la suplencia. Sí, cabe también aclarar sobre este tema, abogado, y será muy importante esta aclaración de que la integración de todos estos magistrados se da por tres factores. Número uno, de que los magistrados de la sala constitucional no pueden integrar este pleno. Número dos, que hay una ausencia por tema de salud de los magistrados. Y número tres, que es el caso de los magistrados que están por ahí. Importante también lo que usted menciona, de algunas administraciones a secar, se tomó esa decisión que los magistrados que integran una sala ya no pueden conocer el mismo expediente en pleno. Eso no ocurría anteriormente. Por lo tanto, los magistrados de sala constitucional, que en este momento conocieron por mayoría de votos y tomaron una resolución por mayoría en relación a expediente, no pueden conocer en el pleno de Suprema Corte. Tenemos dos magistrados, igualmente, que se encuentran delicados de salud, que no pueden asistir, por supuesto, ya que están en cuidados médicos, y también magistrados que están fuera del país. En ese sentido, entonces, es parte del procedimiento normal y establecido que se puede integrar un pleno de los magistrados con los magistrados integrantes permanentes y los que sean convocados, dada su experiencia por parte de la presidenta. En una declaración fuerte, el diputado liberal Edgardo Castro afirmó que esa losa del narcotráfico no se la van a quitar de encima, refiriéndose al hermano de Manuel Zelaya, Carlos Zelaya, a quien acusa de haber brindado protección a narcotraficantes. La losa que ellos tienen encima del narcotráfico es la que les está afectando, y faltan los otros 32 videos que mencionó el comisionado de policía de aquí, de nuestro país, que fue director, inclusive de la policía. Él es parte de la familia presidencial. Él es parte de todo lo que son las direcciones departamentales del Partido Libre. O sea, él es parte del cimiento en que está sentado libre. ¿No lo quieren reconocer? Porque si hubiera sido que Carlón hubiera hecho una acción histórica en este país, lo estuvieran viendo como el hombre más grande de este país. No. Como hoy ven, está acusado de narcotráfico, ellos saben que esa losa del narcotráfico no se la van a quitar de encima. Carlón estaba reunido con los narcotraficantes, agarraba dinero del narcotráfico. Yo no podría afirmar que él era narcotraficante. No lo puedo afirmar. No puedo afirmar si él traficaba con drogas, si la trasladaba o algo, pero sí daba protección a los narcotraficantes. Uno. Número dos, se comprometieron en darle la de viceministro a alguien de la CEIBA, que ya está dando declaraciones, que es el que los está pelando allá en los Estados Unidos, para que dé mayor información. Carlos Zelaya era el hombre que disponía en el Partido Libre. Tomaba decisiones, no como él, pero sí, yo creo que más que sumado. Entonces, Carlos Zelaya tiene esa losa del narcotráfico en sí. Pero yo lo conozco como consumidor, no lo conozco como distribuidor, ni como que jalaba droga. Y la acción de la mía parece que fue bien inteligente. Presentarse al Congreso de la República, poner su renuncia, ir a la Fiscalía del Ministerio Público, le falta dar un paso. Ir a los Estados Unidos de América y decir, aquí estoy. ¿Hay algo contra mí? El fiscal general Joel Zelaya se reunió hoy con la presidenta de la Corte Suprema de Justicia, Robaco Rocado Bando, para tratar la falta de requerimientos fiscales en la investigación del asesinato de Juan López. Zelaya informó que se han asignado dos fiscales adicionales al caso, asegurando que el Ministerio Público trabaja 24 horas en este y otros asuntos pendientes. Justicia de proteger el Estado. Las instituciones tienen que unirse sin reserva y sin mía declaración. En ese sentido, nos hemos reunido con la presidenta de la Corte de manera breve y hemos tocado temas de justicia. ¿Temas? ¿Temas de justicia? El tema de justicia, hemos hablado tanto. Usted sabe que entre la Corte y el Ministerio Público hay una independencia. Sin embargo, hay una relación. Nosotros presentamos acusaciones y ellos resuelven. ¿Cuál es el dinero ahorita? ¿Le hablaron con la presidenta? No, no, no podemos personalizar, pero sí hay requerimientos fiscales. No hemos hablado de temas de requerimientos fiscales. ¿Contra funcionarios, exfuncionarios, políticos, empresarios? Este país, la corrupción ha sido tan profunda que están metidos funcionarios, empresarios, servidores públicos. Entonces, estamos detrás de ellos. Yo le consulto lo siguiente. ¿Qué ha pasado con los requerimientos fiscales que dicen los miembros de la comunidad de defensa de Tocoa que se presentaron en la documentación a la Fiscalía desde hace más de un año y que no se han emitido requerimientos fiscales en contra, por ejemplo, del INIR Pérez o de inversión de los piñales? Mire, los requerimientos se trabajan y no son de un día para otro. Y eso hay que entenderlo. Y quiero decirle al pueblo hondureño, hablando de ese tema de Tocoa, estamos trabajando las 24 horas. Es más, hoy mandamos otros dos fiscales para que se incorporen a esta investigación. Sentimos lo que le ha pasado a Juan López, sentimos empatía, un hombre que peleaba por la vida, por la vida de todos nosotros. Quien pelea a favor del ambiente es pelear por la vida. Si la casa común la destruimos, destruimos nuestras vidas. ¿De qué sirve tener una casa ostentosa? Si la casa común no sirve, hay que cuidarla. Y créanme que siento mucho como la de mil y nueve años la muerte de Juan. La diferencia es que Juan peleaba por la vida y le quitaron la vida. La iglesia católica a través de un sacerdote ha señalado directamente al alcalde de Tocoa. Sí, mire, los señalamientos los hacen, pero nosotros no nos vamos a dejar llevar por redes ni por discursos. Siento mucho a veces que muchas declaraciones y muchas redes sociales apuntan a X personas sabiendo quiénes pueden estar atrás de este asesinato. Así que por favor, no desviemos la atención. Vamos a llegar al verdadero criminal, sea intelectual o material. Apúntenlo bien. Aquí no nos vamos a dejar llevar nosotros por redes sociales. Los requerimientos se presentan en los tribunales, no se presentan en las redes sociales, ni tampoco me voy a dejar presionar diciendo fulano, sutano. Vamos a investigar. La abogada de la denuncia la hizo un sacerdote de la iglesia católica. Carece de credibilidad de esta denuncia. Me extraña su pregunta. Somos hombres. Y si él tiene, y si él tiene pruebas en las presentes. Nosotros estamos abiertos. Aquí todos somos iguales ante la ley. Y qué mejor momento para decirle. Ustedes ven cómo hemos citado nosotros a que vayan al Ministerio Público. Pero le pido al Congreso Nacional que derobe ese artículo 227. Lesivo. Lesivo para la igualdad de derechos que tenemos ante la ley. ¿Cómo es posible que ese artículo diga que hasta el funcionario tiene que poner el día y hora para que vaya el fiscal a su comodidad? ¿No les parece eso que es discriminatorio? Entonces, tenemos que derogar ese artículo. Y quiero salvar el comentario del artículo. Ahí dice, el funcionario que quiera renunciar a esta prerrogativa, lo puede hacer. Pero ¿ustedes creen que van a renunciar a esa prerrogativa muchos funcionarios? ¿Usted cree que si a ustedes, el Ministerio Público, los acusa, los van a ir a visitar a su casa? Les mandan la orden y punto. Entonces, aquí tenemos que ser iguales ante la ley. Aquí nosotros pueden ser pastores, pueden ser sacerdotes, sea quien sea. Sus declaraciones hay que buscar de dónde provienen y hay que buscar pruebas que conecten esos comentarios. Nosotros no tenemos por qué, vuelvo a repetirles, el fiscal general. Si hay vizcales en la historia, que se han dejado presionar, conmigo no. Yo puedo ver que me presionan a diario. Mi conciencia está tranquila. Y sepan que vamos a llegar al fondo del asunto con el crimen de Juan López. ¿Ahora más o menos que había presentado denuncias por amenazas que se habían hecho con anterioridad a Juan López? Mire, nosotros llamamos donde sabemos que existe. Un comentario que puede llevarnos a conclusiones de que en efecto hay un delito, lo vamos a hacer. Vuelvo a repetir, nadie, absolutamente nadie, ni el fiscal general, está sobre la ley. El diputado Obed López, del Partido Libre, afirmó que el tema del golpe de Estado es un invento para mejorar la imagen de la precandidata Rixi Moncada, quien, según López, está baja en las encuestas. Aquí hay dos instituciones que dan golpes de Estado, los militares y las fiscalías, y eso se ha dado en América Latina, pero el fiscal también es un fiscal comprometido. Por lo tanto, yo menciono que en este ámbito, ahorita, esto puede cambiar, pero para este momento no me indica nada que tengamos algún movimiento de golpe de Estado. ¿Con quién está comprometido el fiscal de Fuerza Armada? Con la defensa de la Constitución de la República, que esa es la atribución que ellos tienen. Son organismos constitucionales. ¿Quién es el jefe del comandante de la Fuerza Armada, la presidenta Irizio Maracato? ¿A quién representa el fiscal general al pueblo? Entonces, esos son los compromisos que ellos tienen. ¿Elegido por Libre? ¿El fiscal? Sí, elegido por este Congreso. Lo elegimos con 128 diputados. Así que ellos tienen la obligación constitucional de respetar las leyes. Un golpe de Estado está fuera de todo ámbito legal. Entonces, yo creo que en este momento, si hablar de golpe de Estado, es meterle más incertidumbre. Y la incertidumbre afecta a la economía. Yo, el mensaje mío es que tengamos paz, que tengamos tranquilidad. Hay momentos difíciles porque este Congreso, ya vemos que no nos ponemos de acuerdo ni para aprobar una ley que necesita mayoría siempre. Pero, yo lo que le hago es un llamado a los organismos del Estado. Nosotros en el 2009 pasamos por un golpe de Estado. Hasta este momento no hay nadie preso por el golpe de Estado. Pero, si hay algún rumor o hay alguna revolución que los cuerpos de seguridad e inteligencia del Estado sepan que están tramando un golpe de Estado, ya sean empresarios o ya sean políticos, lo que tienen que hacer es meterlos presos y no andar hablando en medios de comunicación. ¿Es un invento entonces, diputado, hablar de golpe de Estado ahorita? ¿Es un invento político? Es una opinión mía que no existen hoy condiciones para un golpe de Estado, a menos que tenga información los entes estatales, que yo no tengo. Pero, si ellos tienen información de que hay indicios racionales de que alguien quiere dar un golpe de Estado, que los metan presos desde ya. Pero, en dar en eso, en los medios de comunicación, me parece que suma la incertidumbre que no debe de imperar ahorita más cuando vamos a un proceso de elecciones primarias. ¿Buscan levantar el perfil de Riqui Mugá? Bueno, yo creo que sí. Yo creo que cuando lo pusieron a cargo de las Fuerzas Armadas es para subirle un poquito el perfil. Pero, estamos en política, vamos a elecciones primarias y yo estoy seguro que les vamos a ganar aún así con esos cargos. Ahora, una referencia que dice usted, no se puede aprobar ni con mayoría simple, le pido al pueblo hondureño que les dé más diputados en las próximas elecciones. No, yo creo que si el pueblo hondureño quiere realmente cambios estructurales, en salud, en educación, en el medio ambiente, tiene que darle más diputados al Partido Libre. Por lo menos 65, porque es el partido que está proponiendo los cambios. El Partido Nacional nunca va a proponer cambios. El Partido Nacional siempre va a ser un defensor de los grandes empresarios de este país. Solo el Partido Libre es el defensor de los trabajadores, de los guerreros, de los campesinos. Finalmente, Oscar Estrada aclaró que un reciente video donde se menciona a Héctor, no se refiere a Héctor Zelaya, sino a Héctor Emilio Fernández Rosa. Estrada señaló que, debido a la coincidencia de nombres o iniciales, ya se ha condenado a personas en el marco de esta trama. El Partido Nacional se puede hacer una entrevista de los tribunales de acá. No, si lo pienso que usted no dice. El Partido Nacional se puede hacer el tema de los campesinos. El Partido Nacional se puede hacer un buen trama. No, yo le estoy en cuenta de que usted no lo hizo. No, yo le hice a este tema de los cambios. No, yo le hice que iba a ir a decir en los teléfonos de acá. ¿Qué? No, yo le estaba a conquistar. si es igual los garros de los padres no se agarran para que lo están haciendo lesiones agarran las armas se va a su hijo a su hijo solo el numero uno yo quiero brincar de la vida no que yo le estoy estoy me dejeza no fue yo lo que le dijo si venimos si venimos yo le hice una cosa me dijo que venia ¿Y él va a apoyar? Sí. Yo creo que... Para eso le maneja la casa. ¿Aquí a...? Ah, eso... No, eso... ¿Tengo que apoyar el propio? No, 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 no... Por eso le estoy viviendo... No, no, yo también le estoy... Yo también le estoy viviendo... Porque yo lo vi al otro día... No, no, no... No, no, no. Que dice lo... Que dice lo que... Fue un poco más de la vida. El otro día... El otro día...